Hola guapos y guapas de las inversiones como siempre en este canal mostrándole cuáles son las alternativas de inversión sin importar cuál sea el capital que usted tiene. Definitivamente si usted tiene hoy en día un pequeño, mediano, grande capital, no importa, yo le voy a enseñar cómo ese capital que usted tiene lo puede empezar a invertir en startups. Definitivamente si hablamos hoy de inversiones, usted tiene que conocer cuáles son estas empresas, pero lo mejor de todo es que estas empresas le permiten a usted invertir con unos montos que ya veremos desde cuánto y también te mostraré cuáles son las rentabilidades, así que empecemos. Entonces te estarás preguntando si no lo has escuchado, ¿qué es una startup? Mira, son empresas que realmente tienen una idea, un modelo de negocio muy innovador, realmente a ellos no les interesa seguir compitiendo en el mismo mercado sino solucionar necesidades reales de las personas de esta época. Así es. Mira, para que me entiendas cómo funciona esta app, te voy a dar el mejor ejemplo que pues uno de ellos fue Rappi. Rappi funciona muy bien porque funciona en cualquier parte del mundo en donde las personas necesiten un domicilio. Esas son las verdaderas necesidades y que van pues de la mano con la tecnología, con la facilidad, con todo lo que hoy usamos nosotros que son pues todos estos aparatos electrónicos. Así que cualquier persona desde su celular simplemente puede acceder a este servicio, si por supuesto es lo tradicional de tener un negocio físico, sino que muchos, muchos usuarios pueden hacer parte de él. Entonces, si te fijas, todo este tipo de innovación permite que haya un mayor crecimiento en las ganancias, por tanto hace que estas empresas crezcan de manera rapidísima. De hecho, a estas empresas se les suele llamar unicornio porque en muy corto tiempo ya están valoradas en más de mil millones de pesos y se les dice unicornio porque normalmente son cosas que no se suelen ver en las empresas. Las empresas llevan más tiempo, pero ellas debido a esa innovación, a esa idea tan atractiva de solución, de necesidades reales, logran crecer muy rápidamente. Pero querido inversionista, no olvide que estamos hablando de inversiones y no hay ninguna inversión que sea 100% segura. Yo prefiero hacerle caso a lo que dice Warren Buffet y es que no pongas todos los huevos en una misma canasta. Así que diversifica y ya vas a ver lo fácil que es diversificar dentro de estas empresas. Recuerda, no hay que poner los huevos de oro en una misma canasta. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a diversificar, si te gustan estas empresas que vamos a analizar, diversifica tu capital a poquito, de diferentes cantidades en cada una de ellas, de tal forma que si no funciona alguna, no importa. Tú estás tranquilo porque tienes tu dinero invertido en otros mercados que también van a estar trabajando para ti, de tal forma que esa inversión que no funcionó no te va a afectar económicamente. ¿Saben sí que es riesgoso? Meter 200, 300 o más millones de pesos en un apartamento y depender de la rentabilidad que pueda llegar a generar un solo mercado. Bueno, pero sin más, mi nombre es Sofía Rincón y estoy aquí para hacerte la vida mucho más fácil con tu dinero. Así que suscríbete. Bueno, ¿y cuál es esa primera alternativa para invertir en una startup? Esta se llama MESFIS. De seguro que la has escuchado porque ya ha sonado bastante y básicamente ellos se enfocaron en el negocio del factory o la compra de facturas. ¿En qué consiste rápidamente? Pues las empresas necesitan liquidez y cuando ellas emiten sus facturas, los proveedores se demoran entre 90 o 120 días en pagar dicha factura. Aquí es cuando interviene el inversionista. El inversionista le dice a la empresa, no se preocupe, yo espero ese tiempo por usted, yo le pago esa factura y el proveedor ahora me tiene que pagar a mí. Pero entonces, pues por todo este favor que le estamos haciendo a la empresa, ella te va a pagar a ti una rentabilidad. Según MESFIS, en su plataforma, la rentabilidad puede llegar inclusive hasta el 17% efectivo anual neto. Esto es lo que usted se puede llegar a ganar por comprar una factura. Entonces, MESFIS, dentro de su plataforma, cuenta con miles de facturas las cuales usted puede entrar a elegir cuál es la que quiere comprar. Tenga en cuenta que ahí mismo dentro de la plataforma queda establecido la fecha en que esa empresa, la que tiene que pagar esa factura que usted ya pagó, ¿en qué fecha le tienen que pagar a usted? Todo está, digámoslo así, controlado de forma transparente dentro de la misma plataforma. Desde un millón de pesos puedes empezar a invertir en MESFIS. Así es, quiere decir que si usted de pronto tiene un capital un poco más alto, entonces distribúyalo en diferentes facturas. No vaya a comprar todas las facturas de una misma empresa, no recuerde lo que le decía al principio, hay que diversificar. Así usted también empieza a conocer cuáles son las empresas que son más puntuales y las que pagan mayor rentabilidad. Y a este punto quería llegar. ¿Cuáles entonces son los riesgos también de esta inversión? Porque veamos la otra cara de la moneda. Mira, yo veo que hay dos riesgos. Uno, y es que la empresa a la que tú le pagaste la factura, la que te tiene que pagar ahora a ti, se quiebre. Y la segunda es que la empresa entre en demoras, que no pagó, que sí pagó. Entonces, esas pueden ser unos posibles riesgos que deberías asumir si llegas a hacer este tipo de inversión. A mí me encanta saber cuál es la opinión de la gente que ya ha invertido allí, porque nos puede dar un panorama mucho más claro de cómo los fue con este tipo de compra de facturas, que pues es algo muy nuevo, ¿cierto? Encontré un foro que se llama Laneros. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas leer todos los comentarios. Yo te voy a leer dos que realmente me llamaron mucho la atención y nos complementan para entender mucho más esta inversión en esta startup. Es un nombre súper raro, se llama Swifetai. Bueno, Megfist, ella pregunta, ¿Megfist cuenta con alguna forma de seguro que eventualmente responda con el cobro de esa factura? A ver, lo que leímos dentro del mismo foro y dentro de lo que leímos en la misma plataforma sobre Megfist, ellos son intermediarios. Es decir, no te pueden garantizar ni asegurar, ni tienen ningún seguro, ni nada de eso, en donde pues te digan a ti, sí, si la empresa no llega a pagar, nosotros respondemos. O hay algo. Hasta el momento la respuesta es no. Ellos no responderían en caso tal de que la empresa no llegase a pagar. ¿Vale? Y la segunda es Lotaricus. Vaya nombre. Bueno, él comenta lo siguiente y esto es, pues digamos que es diferente al comentario anterior, es positivo. Yo también invertí el año pasado en Megfist y lo que dicen es cierto, las tasas de rentabilidad pueden llegar hasta el 13%. Lo que pasa es que cuando el proveedor, la empresa que te tiene que pagar a ti, se demora, la rentabilidad ahora sube al 22%. Y tiene todo el sentido porque tú estás asumiendo más riesgo, por tanto deberían aumentarte mucho más esa rentabilidad. También el tiempo que estás esperando de más, ¿no? Miren, las primeras inversiones que hice siempre fueron pagadas a tiempo. En la última que invertí, el pagador era de la CUN, no sé cuál es, y se demoró en pagar más de tres meses después del tiempo establecido. Medfist se mantuvo en contacto, pero el pagador realizó el pago en seis partes y ese dinero lo tenía destinado para otra cosa. Bueno, es otra probabilidad que tienes que tener en cuenta y es que la empresa posiblemente no cumpla los pagos estimados en que te tienen que devolver a ti el dinero y pues por tanto tú tienes que esperar porque pues no hay un seguro como lo vimos en la respuesta anterior. Sin embargo, como él comentaba, o sea, al principio también invirtió en algunas empresas que fueron muy puntuales, entonces míralo así, en muy corto tiempo podrías llegar a tener una rentabilidad. Recuerda que esto también depende mucho del perfil de inversionista que seas. Acuérdate que las inversiones que tienen una rentabilidad alta pues también tienen algunos riesgos altos. Eso depende de ti a la hora de invertir. La segunda alternativa para invertir en una Startup en Colombia se llama Unergy. Ella está en Medellín y ellos le dieron la vía libre a invertir en energía solar. ¿Cómo funciona? Miren, ellos compraron los paneles solares y se los instalan a grandes empresas, a centros comerciales y todos los meses les cobran una factura por la energía que pues haya generado estos paneles. Entonces pues los inversionistas se ven beneficiados del cobro de estas facturas mes a mes. Haga cuenta como si Enel o EPM usted pudiera ser socio y verse beneficiado de la rentabilidad de cobrar pues la energía a muchas personas que pues necesitan de ella. Usted tiene que tener en cuenta que en esta inversión usted la puede hacer desde 10 millones en adelante y la rentabilidad también puede llegar al 10 o al 13 por ciento. Todo lo puede verificar desde la plataforma que desde allí es donde usted puede ingresar su dinero. Ahora bien, ¿qué seguridad tengo yo al meter mi dinero dentro de una aplicación? Como te dije desde el principio, son empresas muy innovadoras y ellas están utilizando lo que se utiliza hoy en día. Y así es, el sistema Blockchain es lo que mejor permite poder hacer hoy en día transacciones del dinero de forma muy pero muy segura. Tiene unos códigos, de hecho Blockchain lo que se traduce son bloques de código para que realmente sea muy muy difícil que sea este hackeable. Entonces en este sistema usted ingresa y allí mismo va a encontrar cuánto dinero tiene en una billetera virtual. Para mantener una transparencia, no solamente en el dinero que usted tiene ahí disponible, el cual puede sacar en cualquier momento, ellos también le va mostrando cuánto es lo que va generando día, mes, segundo, los paneles solares para que usted sepa cuánto es que se va a ganar de esa producción de energía. Entonces usted tranquilo, cuando le hablen de Blockchain realmente es la forma más segura en la que usted va a poder tener acceso a su dinero de una forma digital. Entonces, ¿qué tiene usted que saber a la hora de invertir en energía solar? Y es que usted también puede diversificar su capital. Quiere decir que si usted tenía esos 10 millones de pesos, usted los puede distribuir en diferentes empresas en las que ellos tienen contratos, pues para venderles la energía solar. De tal forma que usted también ahí va a tener diferentes mercados de donde le va a llegar rentabilidad a su billetera virtual. Usted ahí los puede elegir y también va a poder ver una proyección, inclusive antes de llegar a poner el dinero dentro de la plataforma, te hacen una proyección de cuántas son las posibles ganancias. Como te lo decía anteriormente, estas oscilan entre un 10 a un 13% de rentabilidad anual. Y bueno, en este canal siempre hablamos de inversiones ecológicas porque pues aparte de que están contribuyendo con el medio ambiente, pues también son las más rentables. No lo digo yo, lo dicen los mismos números y pues por eso esta inversión también me llamó mucho la atención, pero sin embargo habría que revisar también cuáles son los riesgos. En este caso el riesgo es que los paneles se los roben, que haya algún rayo. Imagínese el peor escenario de que algo le pasó a los paneles, los cuales son el activo más importante que nos van a generar la rentabilidad. Pues fíjate que Unergy contrató o tiene el servicio del seguro con Sura para que cualquier eventualidad, si de estos paneles dejan de funcionar o algo les llega a pasar, Sura responde por la rentabilidad que ellos están generando para que así sean distribuidos en cada uno de los inversionistas. Este es un punto a favor que tienen pues ya que muy difícilmente las inversiones cuentan con seguros para pues estos casos. Yo estuve buscando en foros, en redes sociales, comentarios sobre esta plataforma de inversión, pero realmente no la encontré. Así que si tú has escuchado de ella o ya inclusive de pronto has invertido, por favor compártenos cuál fue tu experiencia. Muchos otros inversionistas queremos conocer tu opinión para poder tomar la mejor decisión a la hora de invertir. La tercera alternativa que tienes para invertir se llama Sé socio. Ellos no son colombianos, son de Argentina y llegaron aquí en Colombia en el 2019. ¿Ellos qué son? Son un marketplace. ¿Qué quiere decir? Que tienen bastantes proyectos de diferentes mercados en donde las personas pueden invertir según pues el que les llame más la atención. Al día de hoy cuentan con más de 200 proyectos y los mercados que manejan son por ejemplo como bienes físicos que estamos hablando de maquinaria y camiones, por si ese mercado te llama la atención. También están los que préstamos, donde tú pues puedes prestar tu dinero, eliges una tasa de interés y pues te dan el dinero a corto, mediano o largo plazo. Por supuesto que está el sector inmobiliario, no podía faltar. Y también están otras startups, las cuales pues están buscando financiación de pues pequeños inversionistas. Y también vas a comprar, encontrar la compra y venta de criptomonedas. Entonces tú ahí puedes elegir cuál es el que más te llama la atención. Están los diferentes estados financieros o información referente a la empresa para que tú elijas cuál es la que más te conviene a ti. ¿Qué debes tener en cuenta? Finalmente todas estas empresas, todos estos proyectos que están ahí disponibles están buscando financiación para poder salir a flote. Entonces, cuando estés evaluando esa empresa, revisa cuál es el estado actual en que se encuentra para que tú sepas realmente cuándo es que te van a entregar a ti las utilidades. Pensamos que usted puede invertir desde un dólar. Bueno, hablándolo en Colombia, ahorita creo que ya alcanzó casi los 2.800, 2.900, fue que vi en las noticias. El caso es que es un monto muy mínimo para que usted pueda invertir en grandes proyectos y la rentabilidad que usted puede llegar a alcanzar puede ser del 10%. Por supuesto que todo depende del proyecto que tú elijas. Así que elige bien. Usted también siéntase tranquilo de hacer cualquier transacción porque ellos también manejan blockchain. Acuérdese, es seguridad para manejar su dinero de forma digital. Entonces aquí usted puede hacer transacciones sin ningún problema. También quiero que sepa que se puede retirar en cualquier momento. Eso es lo que comenta la plataforma. Pero ya vamos a ver porque de ellos sí encontré pues bastante información. Encontré un foro que se llama Tu quejas suma más. Y realmente encontré muchísimas cosas. Así que se los voy a dejar también en la caja de descripciones para que sean ustedes quien juzguen. Porque pues la verdad encontré comentarios buenos como malos. Así que lo dejo a tu criterio. Si realmente sé socio sería una opción para invertir tu dinero. Cuarta startup para invertir se llama Wallet. Ellos buscan la forma de ahorrar pero también al mismo tiempo invertir. Y tiene todo el sentido porque tú puedes empezar a invertir inclusive desde 10 mil pesos. Así es. Tú lo que tienes que hacer es como en todas descargar siempre la aplicación y crear pues tu perfil de usuario. Entonces ellos en qué invierten es para invertir en fondos de inversión y fondos de pensiones. Hacia allá es donde va el capital de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Si usted no sabe cómo invertir en estos fondos de inversión. Ellos cuentan con un robot inteligente, inteligencia artificial. Pues que realmente tiene un algoritmo que va a saber en dónde invertir ese dinero según su perfil. Por tanto al principio cuando usted se esté registrando le van a hacer unas preguntas porque van a intentar conocer realmente cuál es su reacción frente al dinero. Para saber si este dinero debe ir a fondos de mayor riesgo o de menos riesgo. Tenga en cuenta aquí no te podría dar una rentabilidad exacta porque todo depende del fondo en el que tú inviertas. Pero usted no se preocupe realmente son algoritmos que son muy inteligentes y muy precisos. Los cuales siempre van a buscar la mejor diversificación de ese capital para hacerlo crecer. Lo cual me hace pensar que definitivamente tenía razón cuando hice el vídeo en los empleos que van a desaparecer y efectivamente uno de ellos seremos nosotros los asesores financieros porque ahora están estos sistemas o algoritmos que son mucho más inteligentes que tienen todos los datos en un mismo lugar y pues simplemente diversifican el dinero de la mejor forma para que el inversionista crezca. Entonces ellos dicen que hacen las inversiones en diferentes fondos los más top. Así lo dice en su página. Pero entonces veamos en cuáles fondos es donde van a distribuir finalmente tu dinero. Mire, ellos trabajan con Credit Corp Capital, también está Fiduciaria Occidente, está Alianza Fiduciaria y Escan. Ya te puedes retirar cuando quieras. Ellos dicen en la página que tienes cinco días hábiles para poder retirar tu dinero totalmente. Pero hay algo que sí tienes que saber y es que ellos te van a cobrar una comisión por el ingreso y el retiro del dinero. En la plataforma de ellos dicen que esa comisión es de mil seiscientos pesos. Y pues mirando un poco más las opiniones de personas que ya han invertido allí, encontré una página de Facebook, la cual también la voy a dejar para que puedas leer los comentarios. Como en todo y en redes sociales vas a encontrar personas que le ha ido bien como personas que le ha ido mal. En el tema de comisiones note que hay muchas personas que comentan que pues la comisión realmente es de tres mil seiscientos pesos. Cosa que tienes que tener muy en cuenta independientemente de cuánto sea la comisión que te van a cobrar. Si tu monto realmente de inversión pues es muy muy bajo, como ellos lo comentan, si son solamente diez mil pesos y si te van a cobrar unas comisiones un poco altas, pues tenlo en cuenta porque entonces tu ganancia real no va a ser muy alta debido a que mucho se va a ir en el tema de comisiones. Cuarta alternativa para invertir en una startup colombiana con poco de dinero. Ellos se llaman a tu senso y ellos son una plataforma creada por la bolsa de valores. Básicamente ellos dentro de su aplicación cuentan con diferentes pymes que necesitan ser fondeadas y lo hacen a través del crowdfunding, el cual permite que pequeños inversionistas puedan disponer de un capital y ser parte de esa empresa, la cual les tiene que dar unos rendimientos. Según en la plataforma tú ahí puedes determinar el tiempo en que se te va a devolver el dinero y también cuál va a ser la ganancia real. Este es muy parecido en el que les comenté en el de ese socio. Ahí va a estar toda la información financiera de la empresa para que tú puedas analizar pues en cuál sería la mejor y en qué puedas hacer esa inversión. Usted va a encontrar muchas empresas de diferentes mercados, pero ¿cuáles son los mercados en los que ellos pues trabajan? Vas a encontrar el mercado de la agroindustria, vas a encontrar también de comunicaciones, de ciencia e investigación, salud, manufactura y servicios energéticos. Entonces ahí van a estar las empresas disponibles para que tú pues puedas invertir desde 200 mil pesos y puedas llegar a recibir una rentabilidad hasta del 10%. Y te estarás preguntando bueno, ¿cuáles son esas pymes o esas empresas en las que las personas pueden participar poniendo su capital y después recibir una rentabilidad? Investigando un poco más encontramos un artículo de La Silla Vacía la cual nos da el siguiente dato. Las únicas empresas que pueden participar son aquellas que superan los 900 millones de facturación al año, lo que quiere decir que están dejando a muchas otras empresas por fuera que también necesitan de este tipo de financiación sin necesidad de llegar a recurrir a los bancos. Entiendo el comentario que hacen los de La Silla Vacía, yo trato de entender que a tu senso lo que busca es empresas un poco más sólidas financieramente que efectivamente le puedan pues responder a sus inversionistas por su capital inicial más las utilidades que generan estas empresas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es discriminación contra otras empresas o lo ves desde el punto de vista del inversionista que solamente busca la mejor opción para poder invertir su dinero? Algo interesante de A tu senso es que tiene una alianza con el Fondo Nacional de Garantías, el cual cubre hasta el 70% de la inversión en caso tal de que la empresa pues no haya dado resultado. Finalmente esto lo que hace es minimizar aún más pues los riesgos que pues puede tener cualquier inversión. Recuerda que una inversión no es 100% segura. También estuve buscando en foros para conocer experiencias, historias de otras personas, pero no encontré nada. Así que espero que si alguna persona ya ha invertido ahí, por favor déjanos en los comentarios cómo fue tu experiencia invirtiendo en A tu senso. La sexta alternativa de inversión en una startup se llama TRI y básicamente lo que te permite es de comprar de forma fácil y sencilla acciones en la bolsa de valores de Colombia. En TRI usted podrá invertir entonces en las acciones de las empresas más importantes que tiene Colombia. Pues cuando usted ingrese a la plataforma va a encontrar empresas como Ecopetrol, Banco Colombia, Grupo Argos, Grupo Aval. Usted sencillamente elige en cuál quiere comprar para después empezar a jugar con estas acciones. Algo muy positivo es que usted no tiene un monto mínimo para invertir, así que puede empezar a jugar ya en este mercado y tiene que tener en cuenta que el tope máximo de inversión que le permite la aplicación es de 18 millones de pesos. Por supuesto que acá yo no te puedo dar una rentabilidad porque, a ver, la bolsa de valores es uno de los mercados más difíciles de poder llegar a predecir. Por tanto, recuerde que aquí usted es el que tiene que tomar todas las decisiones. La aplicación no le ayudará ni le dirá cuál será el mejor momento para vender o cuál será el mejor momento para comprar. Así que usted tiene que conocer cómo funciona el mercado para que realmente usted le pueda llegar a ganar una rentabilidad. De lo contrario, en dos, tres, cinco operaciones no lo sé. Si usted no sabe cómo funciona ese mercado, es muy posible que usted pierda su dinero. Es interesante que no haya un monto mínimo para que usted pueda empezar a poner su capital. Sin embargo, déjeme decirle esto. Siempre le van a cobrar una comisión cada vez que compre o venda una acción. Entonces, si su capital inicial realmente es muy bajo, tenga en cuenta esto porque le va a afectar en su ganancia neta total porque las comisiones pues lo pueden afectar y no va a haber pues muchas ganancias. También estuve buscando bastante sobre personas que hayan invertido allí, pero no encontré nada. Lo que sí encontré fue un grupo de Facebook y al parecer es dirigido por uno de sus fundadores, el cual está compartiendo información de cómo está el mercado, las acciones, todo lo que es relativo pues con este tipo de inversión. Así que también lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que entres a leer todos los comentarios y todo lo que se habla sobre TRIP. Y mi última alternativa para ti para invertir en una startup se llama TIVA. Aquí vas a tener la posibilidad de ahorrar y invertir al mismo tiempo en fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones voluntarias. Ellos cuentan también con ese algoritmo inteligente, este robot que es el que va a distribuir tu capital en esos ocho fondos, perdón, en esos ocho portafolios de inversión que tienen de esos fondos para que tu capital pues realmente pueda crecer y tú veas resultados. ¿Cómo hacen eso? De dos formas. Uno, analizan cuáles son esas metas financieras que quieres lograr a futuro para que se puedan lograr a través de ese portafolio que te van a recomendar. Y la segunda es analizando tu perfil de riesgo. Acuérdate que estamos invirtiendo en fondos y hay unos que son conservadores y otros que son muy riesgosos. Pero recuerda que el decidir esto también tiene mucha relación a la hora de cuál va a ser tu rentabilidad. Si tú, por ejemplo, eliges que eres un perfil un poco más conservador, tu rentabilidad realmente podría llegar solamente al 4.5% efectivo anual. Pero si eres un poco más arriesgado y buscas mayor rentabilidad, esta podría superar inclusive el 10% de rentabilidad anual. Por supuesto que este robot inteligente te va a recomendar cuáles son los mejores fondos para ti. Finalmente la decisión no la toma el robot, la vas a tomar tú de dónde vas a poner ese dinero y en qué fondo. Así que pues igual yo te recomiendo que sí tengas en cuenta lo que te dice el robot, pero también ten en cuenta tu propio criterio. Así que entra y evalúa esos portafolios para que pues tomes finalmente la mejor inversión. Te estarás preguntando entonces desde cuánto dinero puedes invertir. Lo puedes hacer desde 100 mil pesos y el monto máximo es de 17.5 millones de pesos. Como todo fondo de inversión también te van a cobrar una comisión por el manejo de este portafolio y esta comisión oscila entre el 1.3 al 1.8%. Téanlo muy en cuenta para saber realmente cuánto es tu rentabilidad neta teniendo en cuenta estos descuentos de comisiones. Retención en la fuente es un impuesto que se debe pagar que oscila entre el 0 al 5%. También tienes que tener en cuenta que cuando vayas a retirar tu dinero te van a cobrar el 4 por medio. De esta aplicación tampoco encontré ningún comentario, así que espero quien esté viendo este video y sepa algo sobre esta aplicación, por favor, compártelo con nosotros. Bueno guapas y guapos, eso fue todo por hoy. Son siete alternativas más que tienes para que puedas diversificar tu capital. Así sea poco, ponlo a trabajar, no lo dejes durmiendo en el banco. Cuéntame, ¿cómo vas a empezar a diversificar tu capital con todas estas opciones? Cuéntame, ¿cuál crees que es la startup de mayor crecimiento? ¿Con cuál vas a empezar? Bueno, ya lo veremos en el futuro, los resultados, así que por ahora nos veremos en un próximo video con más alternativas de inversión. ¡Chao!